A pesar de que la relación de Elizabeth Gutiérrez con William Levy no parece estar bien por el momento, esto luego de que los actores dejaran de seguirse en las redes sociales. Sin embargo, una nueva foto que compartió la famosa avivó el rumor de que la actriz sigue con el padre de sus hijos y hasta señalan que Elizabeth está en la dulce espera de un tercer hijo. Resulta que la famosa con motivo de celebrar a su hijo Christopher el pasado 12 de marzo, ya que cumplió 18 años, Elizabeth hizo un recuento de las fotos de su primogénito desde cuando estaba pequeño hasta ahora que se ha convertido en todo un galán. Y en una de las instantáneas vemos a la famosa acostada y encima de ella estaba Christopher. Esta foto fue tomada cuando la actriz estaba en la dulce espera de su segunda hija Kalei, por lo que no es reciente y no está esperando un tercer hijo.